¿Qué es el sentimiento que improvisa? Que la razón sea genuina, cada palpitar transparente, diáfano claro y poder llegar a todos ustedes y a los miles de hondureños que nos escuchan en todo el país. Este no es, por lo menos para mí, un acto cualquiera. Yo casi no hablo en público desde que dejé la presidencia de la república. Escribo bastante y todavía leo. Por una razón, porque siempre consideré que la majestad de la presidencia de la república había que cuidarla siempre, durante el ejercicio y después, cuando una entrega a ese alto honor que le contiene al pueblo indígena. El honor nos pertenece, pero la alta figura del cargo siempre le pertenece al pueblo hondureño. No me pidan tampoco un mensaje sectario. Yo no hablo mal de los presidentes de la república, de ninguno de ellos. Yo sé lo que significa esa pesada carga de ejercer la presidencia de la república. Sé de los insabores, de la impotencia, de las quejas, de lo duro que es para uno con semejantes problemas subir a la cima de las expectativas de la gente. Cuando ejercimos el cargo tratamos de ser presidente para todos los hondureños. Pero nunca me olvidé que el honor fundamental se lo debo y siempre se lo voy a deber al Partido Liberal de Honduras. Si hemos de ser severos en las críticas, en la oposición, también yo creo que hay que ser magnánimos de vez en cuando en los reconocimientos. Yo quiero decir que al presidente Porfirio Lobo le tocó una situación tremendamente delicada. Yo sé que él hizo su mayor esfuerzo, que entregó su patrimonio, en un periódico concurso por encarar la crisis. Yo no tengo ningún problema de decir eso, porque yo creo que la única manera de sacar adelante este país es con la unidad del pueblo hondureño. Entonces díganme, ¿por qué estoy aquí? Sí, sí es cierto, las elecciones internas le entregamos lo mejor al Partido. Quisimos ayudar con dirigentes y líderes del Partido, que aquí veo cercanos. redactamos un acuerdo para que nadie se ofendiese en la campaña de las elecciones. Aquí está Danny Ross en Taloliva, Elvin Ernesto Santos, Mauricio Villeda Bermúdez, y por ahí en algún lugar el Toro Colorado, todos, junto con un grupo de amigos, que nos hizo un acuerdo para darle armonía a nuestro Instituto Político, para que hubiese contienda, pero no insultos, respeto fundamentalmente. Y eso evitó que un partido que había sido golpeado por la incomprensión, pudiese encontrar el camino de la rebelión. Y quisimos motivar al liberalismo, y ahí le regalamos unas, unas canciones. Arriba la bandera de los liberales. Estoy aquí, estoy aquí porque en varias oportunidades le expresé al candidato oficial del partido que en el momento oportuno estaríamos presentes. Pero estoy aquí también porque esta es mi casa. Aquí es donde yo me siento en familia. Aquí es yo donde me siento entre hermanos. Como en una familia, hermanos, pueden haber diferencias, puede haber debate. Pueden no congeniar con las mismas ideas o comulgar con los mismos principios. Pero la familia es la familia. Y a la familia hay que llevarla en el corazón, adentro, en el alma, en lo profundo, en lo intenso, porque es la familia la que siempre está en los momentos, cuando nosotros necesitamos de ella. Así es en lo personal y así es en lo personal y así es en lo político. Y por eso, si mi hija no está aquí con ustedes, es porque Dios le dio la más misericordiosa encomienda de cuidar de su hijo en momentos de sufrimiento. pero en el corazón, dice, está aquí conmigo. Pero esta no solamente es la casa de los liberales. Esto, por lo que ha hecho este partido a través de la historia, por lo que le hemos entregado a Honduras, es la casa de todos. Yo quiero decirles que aquellos que se sientan regulados porque les hace falta el empleo, aquellos que se sientan que no han recibido las suficientes oportunidades para que puedan encontrar trabajo a esos jóvenes que reciben un título en la universidad y que van a buscar qué hacer con el título y no encuentran porque no existen esas oportunidades para ellos, decirles que vengan, que esta es su casa. A todos los que se sientan temerosos por la inseguridad, a los que se sientan verdaderamente ya bastante golpeados por la violencia, a todos esos, a nuestros compatriotas que están independientemente y a qué partido pertenezcan, si son independientes, si todavía no se han definido, si les hace falta todavía algo que los motive para tomar una decisión, yo quiero invitarlos a que vengan con nosotros porque esta también es su casa. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes andan en los pueblos que andan ofreciendo su concurso para cargos de elección popular. Le han de preguntar que cuál, qué es lo que ha hecho el Partido Liberal, cuál es la obra del Partido Liberal. Bueno, el candidato de nuestro partido le recuerda esa obra trascendente de hace 50 años de su padre. Tiempo de gloria del Partido Liberal, aquellas reformas sociales como muy difícil que se puedan dar otra vez. Sí, esa es obra del Partido Liberal. Esa es obra que no se enorgullece a todos nosotros, que estoy seguro que lo enorgullece a él. Yo le voy a dar un recuerdo más recién, y si me lo permiten, de lo que hicimos nosotros los liberales en el pasado recién. Cualquier lado de Honduras, pregúntenle mejor ustedes a la gente, vayan a los municipios y cuando vayan a los municipios, y ahí se van a encontrar carreteras, canchas de porcinas, obras de infraestructura y en toda la dimensión. No hay una aldea de Honduras donde no encuentren una obra del Partido Liberal de Honduras. Y si los niños les preguntan qué hemos hecho por ellos, díganles que nosotros les dimos el código de la niñez y de la adolescencia. Díganles que les dimos el Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia. Y díganles que allá hay un hospital que lo construyó la ex primera dama. Esperando por ellos. ¡Viva Doña Mary! ¡Viva Doña Mary! Y que solamente por la indolencia es que no hemos podido, en un país donde los hospitales están colapsados, abrir ese hospital que tantos necesitan los niños de Honduras. Si los trabajadores les preguntan, díganles que nosotros les dimos el decimocuarto mes de salario. Y díganles que además de eso reformamos la ley para que la revisión del salario mínimo fuera cada año y no a discreción como era antes. Para que se pudieran reunir trabajadores, gobierno y empresarios a fijar en consenso anualmente el salario mínimo. Eso es obra del Partido Liberal. Si los campesinos les preguntan, díganle a los campesinos que les dimos la mayor cantidad de titulación de tierra que jamás haya visto en la historia. Díganles que en el tiempo nuestro hicimos reforma agraria, que les dimos proyectos agrícolas. Y también que a las mujeres, las mujeres campesinas, que no podían tener tierra y que las abandonaban sus maridos inútiles algunas veces y las dejaban sin ningún patrimonio, que nosotros iniciamos la titulación masiva de tierras para la mujer campesina en Honduras. Para las mujeres no solamente es esos piropos que les decimos porque andan en sus labios rojos la bandera del Partido Liberal. La mitad de nuestro gobierno fue integrada por mujeres y no en cargos inferiores, no en el chiribisco, en los cargos verdaderamente de responsabilidad. Y en la educación, a los maestros de Honduras, porque esa es la vocación más noble que hay. Y ellos son los que instruyen a los que son el futuro de nuestro país. No solo les dimos el estatuto del docente, sino que en los primeros cuatro años que nos tocó pagarlo, donde se dieron los mayores incrementos y los mayores incentivos para los maestros, lo dimos en aquel gobierno nuestro, que fue un gobierno del Partido Liberal. Pero también, como un aporte a la educación, entregamos la educación comunitaria. Más de cuatro mil escuelas pro-eco que abrimos en los lugares más vulnerables de Honduras, donde se creía que jamás iba a llegar la educación, donde que se pensaba que por ser un lugar apartado los niños no iban a poder recibir el pan del saber. Además de eso, la merienda escolar, la merienda escolar se inicia en el gobierno del Partido Liberal y la inicia la fundación del entonces Primera Dama. porque veíamos nosotros que los niños, muchos no iban a la escuela porque tenían que quedarse trabajando en la casa para poder mantener a su madre y para poder mantener su familia. O porque cuando iban a la escuela se desmayaban por falta de alimento. Ahí se inicia la merienda escolar y el bono para la madre soltera. Un bono que a cada madre le pagaba lo que su hijo podía trabajar y no tuviera que hacer uso de ese trabajo y que lo enviara a la escuela. pero además del bono para la madre soltera pregúntenles también a los muchachos en todas las escuelas públicas de Honduras que recibieron las becas para la excelencia académica. Dos niños excelentes en su curso de cada grado de todas las escuelas públicas de Honduras recibieron esa beca en un gobierno del Partido Liberal. Y cuando uno va a los pueblos de Honduras y le preguntaba a los niños ¿qué es lo que usted quiere ser cuando usted crezca? Y el niño le contestaba a arar la milpa como mi papá o a la niña lavar y planchar como mi mamá. Todo trabajo es digno. Todo trabajo hay que sentirse orgulloso de poder tenerlo. Pero el horizonte en muchas aldeas y en muchos municipios de Honduras es limitado a las circunstancias. Y entonces los niños allá solamente tienen como ejemplo lo que ven todos los días y si uno les preguntan ¿qué quieren hacer? Le contestan a uno que lo que hace el padre o lo que hace la madre es digno. Pero los niños deben de tener la posibilidad de soñar en grande. Saber que los sueños no deben de tener la limitación del entorno. y por eso fue que se hizo ese museo interactivo chiminique para que pudieran venir los niños de las distintas escuelas de Honduras y que pudieran ellos comprobar que se puede soñar en grande y que uno puede aspirar a cualquier cosa. no he tocado nada que no sea trascendente. Hay una lista inmensa de obras de realizaciones de este gran partido. A nosotros nos tocó una desgracia natural calificada como como el desastre más brutal del siglo pasado que nos rompió la geografía en cientos de pedazos. Nos dejó aislados el norte del sur oriente de occidente. no nos podíamos comunicar. Fíjense en la primera potencia del mundo en los Estados Unidos cuando pegó aquel huracán allá en la ciudad de Nuevo Orleans. No pudieron llegar aquel desastre duró meses y todavía no se recuperan de él. Pero nosotros con la unidad del pueblo hondureño pudimos enfrentar aquella tremenda calamidad y decían las cifras que el país había perdido más de 50 años de todos sus logros en esa desgracia y en tres años el país estaba totalmente reconstruido totalmente recuperado con nuevas avenidas de esperanza. los grupos consultivos o ir al mundo a contarles sobre nuestra desgracia si los grupos consultivos en Washington el grupo consultivo de Estocolmo y se hicieron las gestiones para todo aquello pero una cosa es lo que prometen y otra cosa es lo que cumplen como en las campañas políticas también entonces no solamente era lograr los recursos para un plan de reconstrucción nacional sino lograr que los recursos comprometidos hicieran efectivos y logramos que los recursos hicieran efectivos y no solamente que los desembolsamos los invertimos y por eso es que el país pudo salir de aquel tremendo hoyo en el que se encontraba pero algo más mis queridos amigos ahí de paso nuestros hondureños compatriotas los que migraron a los Estados Unidos por falta de oportunidad aquí en el país que ironía que un millón trescientos mil hondureños vivan en los Estados Unidos porque su país natal les llegue el trabajo digno al que tienen derecho eso no lo podemos permitir yo recuerdo cuando estuvimos allá con el presidente del gobierno norteamericano y nos dijo que creo que yo le dije tres cosas agarré una servilleta y se la metí en el saco porque eso se olvidan después de las cosas tres cosas le dije garantía a nuestros compatriotas aquí en los Estados Unidos porque los están deportando y Honduras no puede con esa calamidad que hemos sufrido que regrese esa gente seguridad para que puedan trabajar y para que puedan con los ingresos que tienen aquí remitirlos a sus familias Honduras en aquel tiempo apenas recibía ciento cincuenta millones de remesas familiares gracias a la moratoria que nos dieron en aquel tiempo y gracias al TPS esas remesas familiares llegaron a alcanzar tres mil millones de dólares anuales de las que se han beneficiado los gobiernos en todos los tiempos y son esas remesas las que mantienen la economía hondureña como bien les puede decir alguien que fue presidenta del Banco Central de Honduras y que está aquí presente pero también las maquilas estaban yendo de aquí porque México les había ofrecido un mejor un mejor trato y se iban para México y para Nicaragua nosotros obtuvimos junto con los presidentes centroamericanos por iniciativa nuestra la ampliación de la cuenca del Caribe claro la ampliación de la cuenca del Caribe hizo que los beneficios que daba México de repente Honduras ofrecía mayores beneficios entonces por eso es que paró la migración de las maquilas a otro lado y se quedaron aquí y todo ese progreso que ven en las maquilas de ahí en adelante fue por eso se sobra el partido liberal y había un plan si aquí los planes los hacen ilusorios son esos documentos o ese paquete de documentos que llevan a los consejos de ministros donde sueñan los ministros y los escriben en las oficinas y nunca se pueden cumplir porque no hay recursos para el plan no hay fondos no hay dinero los planes pueden quedarse en sueños si no existe el recurso para echarlo a andar nosotros tuvimos dos para los cuales hubo recursos el plan de reconstrucción y de transformación nacional y la estrategia de reducción de la pobreza porque también se obtuvo la condonación de la deuda todo eso quedó preparado después de aquel gobierno liberal si adelante otras cosas sucedieron lo siento esa es harina de otro costal hace poco le entregué a la comisión de campaña de nuestro candidato Mauricio Villera otro anuncio y otro del mismo viejito aquel de las elecciones y ahí aparece unos muchachos junto a él y dicen que se sienten confundidos que se sienten atribulados que que no hayan que hacer yo creo que si así está mucha gente se siente confundida se siente todavía indecisa todos los problemas la tremenda carga de los problemas los ancestrales más los nuevos más todo lo que no se puede resolver cotidianamente imposible con improvisación resolver nada la gente se siente bastante escéptica de la clase política con razón y con justicia entonces ¿qué es lo que ocupa el país? pregunta uno de ellos y el anciano con toda su suave día viene y lo mira y le contesta el ejemplo el ejemplo el ejemplo las palabras son palabras se las lleva el viento sobran y bastan cuando se tienen personas locuaces que las quieran expresar como las promesas de las campañas políticas promesas pueden haber muchísimas cuántas promesas como garantías hay que son ilusorias que no se convierten en realidad porque el valor no está en la promesa no está en la palabra está en la persona entonces hay que frente a esa tribulación que hay un giro hay que regresar a nuestros orígenes aprender y a rescatar y a promover y a incentivar los valores por los que es grande y ha sido grande la república que mucho de eso se está perdiendo no es de promesas no es de palabras no es de expresiones es el ejemplo el ejemplo que se aprende en la familia que los padres vinculcan a los hijos que los maestros deben dar a sus alumnos dándoles clases si es posible como lo manda la ley todos los días de Dios es el ejemplo problema del país no es carencia de leyes o carencia de promesas o carencia de propuestas problema del país es de actitudes es de conductas y para poder girarnos para poder revertir la situación calamitosa que estamos padeciendo es necesario el liderazgo que pueda dar el ejemplo es necesario el liderazgo que crea en la familia y que es en la familia donde se sustentan los valores grandes del país es el liderazgo que crea en la unidad porque de odio de rencores de confrontación estamos empalagados de eso si Honduras ha perdido tantos años precisamente en el desencuentro de los hondureños se ocupa la unidad eso fue lo que nosotros entendimos cuando nos golpeó aquel tremendo huracán sin la unidad no hubiésemos podido llegar a ningún lado el concurso de todos porque Honduras es responsabilidad compartida mérito o de mérito de toda la ciudadanía sus angustias las sentimos todos sus alegrías también nos motivan a todos sus heridas debemos de restañarlas todos sus retos debemos encararlos todos y sus esperanzas debemos de llevar adelante todos como todo el pueblo hondureño pero como un liderazgo que oriente el país entonces necesitamos levantar esas banderas levantar las banderas del partido liberal pero también levantar las banderas del amor al trabajo levantar las banderas contra la corrupción levantar esas banderas para que se avergüencen aquellos que todavía piensan que la política es amarrada hay hay que levantar las banderas contra la desconfianza que tupe la mentalidad y que nos mantiene en este limbo hay que levantar las banderas contra la incapacidad y contra la improvisación y hay que enarbolar la bandera de la seguridad de la seguridad integral cuando nosotros hicimos las reformas más grandes en Honduras para pasar la fuerza militar y la fuerza policial a la égida del poder civil aquello fue beneficioso fue un periodo de transición pero al final terminamos con un ejército más preparado con una policía mejor estructurada más equipada armada porque ni armas ni uniformes tenían los pobres policías más profesionales más motivados y con la moral más alta ese fue el ejército y la policía que entregamos si en un momento se redujeron los índices de seguridad fue por ese logro del partido liberal lo que haya sucedido después si se desmoronó la policía eso ya no es cosa nuestra por eso que den cuenta los que vinieron adelante no yo las banderas que hay que enalvolar mis queridos amigos son las mismas banderas de siempre la del crecimiento económico la bandera del cambio social porque Honduras necesita el equilibrio no podemos permitir si el empresario debe estar seguro de sus inversiones que nadie le hostigue lo que le cuesta toda una vida de trabajo que pueda crear las fuentes de empleo que el país necesita pero que aquel que necesita no viva de las mirajas que caen de las mesas de los que tienen esas mayores posibilidades hay que crear riqueza yo creo que hay que crear riqueza porque si no lo que uno termina repartiendo es la pobreza pero con equidad social esa es la gran diferencia y por qué somos nosotros liberales que las grandes conquistas sociales a través de toda la historia de Honduras cuéntenlas véanlas revísenlas lean sobre ellas es obra indiscutible del partido liberal de Honduras y queremos un Honduras incluyente queremos un Honduras compasiva generosa y solidaria por eso hay que elevar la bandera de la esperanza y ahora a lo que estoy seguro que es lo que ustedes estaban esperando antes que se agote el tiempo necesitamos llenar ese vacío de liderazgo que en este momento mis amigos yo creo que si vamos a regresar a los orígenes hay que pensar quizás en lo más sencillo tal vez ya no sea ese liderazgo de ese molde desaparecido de aquellos liderazgos carismáticos envolventes electrizantes de Ramón Vieda Morales o de todo aquel equipo de excelsos compatriotas de la tercera de la segunda república yo pienso de que el liderazgo que ocupa el país debe ser algo más acequible más cercano a lo terrenal pero igualmente genuino que creen los valores familiares que sepa que todo en el país depende de la unidad de la familia hondureña que la unidad de la familia hondureña es como decía el padre de Mauricio un imperativo categórico más que con las palabras que pregone con el ejemplo que ame alturas con irreductible devoción que cuando tome la promesa de ley que diga prometo ser fiel a la república cumplir que hacer cumplir la constitución y las leyes con la mano en el pecho a la altura del corazón con la otra mano encima de la biblia y de la constitución de la república diga si juro si prometo y con el peso de la palabra empeñada ante Dios y ante su pueblo jamás reniegue de su obligación como servidor público o infringe ese juramento yo conozco yo conozco Mauricio Villera mi padre y el suyo fueron huéspedes de la democracia cuando los expulsó del país la tiranía desde entonces sabemos y le tenemos a precio profundo cariño a la familia de Villera Morales y de doña Alejandrina de Villera Morales si fui más más cercano quizás a Moncho que era el político de la familia que Mauricio generalmente estuve en un lugar más reservado así como es él bastante reservado y a gracia a su esposa de acuerdo pequeño íbamos a verla bailar paleta allá donde Mercedita Saburce mi madre su madre grandes amigos el aprecio de una amistad que se forja en la vecindad y que se une en lo político en los principios en los ideales en las convicciones en la gloria del partido que está vigente que no muere nunca porque la bandera del partido liberal rojo blanco y rojo es inmarcesible el partido solo acumula las glorias de las buenas ejecutorias los dirigentes y los hombres asumen las responsabilidades de sus desaciertos y de sus aciertos a mí que me juzgue la historia estoy listo para ello y lo hago y lo hago con la frente en alto y orgulloso de haber enarbolado la bandera del partido y de haber entregado lo mejor a mi patria mauricio religiosa religiosa que bueno que es enorme en el cambio de la actitud y en el cambio de la conducta porque de eso es que nos hemos olvidado los valores se han deteriorado y por eso estamos como estamos y lo que hay que recuperar es la identidad nacional pregonar con el ejemplo los liderazgos quizá no aquellos que electricen pero que pregonen con el ejemplo con la honradez con la rectitud que lo que digan siempre sea la verdad mis queridos amigos yo tengo la fe en Dios ese crisol donde se funden los valores cívicos políticos patrimoniales y espirituales de Honduras son los valores que hay que rescatar y yo tengo la fe en Dios que Mauricio Villeda va a ser el próximo presidente muchas gracias muchas gracias gracias gracias